Continuamos con el cambio, hay un litoral con desarrollo Y el cambio se debe continuar, ya estamos decididos a votar Con Manuel Orlando Cáceres Con Nando vamos a votar, esa es la mejor opción El pueblo está contigo ahí Si queremos continuar, todos vamos a apoyar Unidos vamos a la alcaldía Ya no habrá detalles para comprar mi conciencia La gente quiere que Nando sea su alcalde Tiene propuestas construidas con el pueblo El pueblo siente y dice, ¡pum! Todos son buenos Con Nando vamos a votar, esa es la mejor opción El pueblo está contigo ahí Si queremos continuar, todos vamos a apoyar Unidos vamos a la alcaldía Por eso yo voto con Nando a la alcaldía Él para mi pueblo siempre ha tenido empatía Ven querido amigos, todos vamos a apoyarlo Nando es el alcalde que merece todo el pueblo Con Nando vamos a votar, esa es la mejor opción El pueblo está contigo ahí El pueblo está contigo ahí Nando, todos estamos contigo, contigo Y este 29 de octubre, vamos con Manuel Orlando Caje de Zúñiga, el cambio continúa. Música Con Nando vamos a votar, esa es la mejor opción, el pueblo está contigo ahí. Si queremos continuar, todos vamos a votar, unidos vamos a la alcaldía. Por eso yo voto con Nando a la alcaldía, el para mi pueblo siempre ha tenido empatía. Con Nando vamos a votar, esa es la mejor opción, el pueblo está contigo ahí. Música